Bien, seguimos, acá estamos invadidos por las chicas del hockey y el atlético San Jerónimo, acomodándonos con unas con otras. Yo quiero hablar, yo quiero hablar, yo quiero hablar. Bueno, vamos a ver después si van a hablar y vamos a estar charlando, ¿no? Estamos con Jaqueline Oviedo, ¿cómo te va? ¿Cómo le va? Buenas noches. ¿Cómo te va? Bueno, ¿cómo te va? Ahí está. Y Sabrina Luna, las dos profes del hockey y el atlético, ¿no? ¿En qué categoría están trabajando ustedes? Bueno, con Sub-10 y Sub-12, que son las que están acá presentes, y con Primera División. Bien. En Primera División tenemos la visita de Romina Tapia. ¿Cómo andas, Romina? Buenas noches. Jugadora de Primera División. Ahí está, le empezamos el micrófono. Dos o tres palabritas nada más. Bueno, del equipo de Primera, que andan bastante bien, ¿no? Contanos un poquito del equipo. Bueno, nada, ahora estamos jugando. La segunda ronda sería, vamos terceras en la tabla y nos quedan, bueno, algunos partidos. Bueno, me presento, yo soy defensora. Y también estoy jugando ahora para un seleccionado, para entrar al seleccionado de la Liga. Bien, es un pre-selectivo para la Liga. Sí. ¿Y hay otra chica de San Jerónimo también que está o no? Claro, yo de Sub-18 y hay dos chicas que quedaron de Primera División. ¿Y me la podés nombrar? Sí, Oriana Gilardoni y Mayra Esteves. Bien, esas dos también están en el pre-selectivo. Claro, de Primera. De Primera. Bueno, ¿vos en el Sub-18? Yo, sí, en Sub-18. Muy bien. Bueno, profes, ustedes contarán, han empezado trabajo este año. Y la verdad que con unos resultados, diríamos, primero hay que ver el trabajo, lo que ustedes tienen propuesto, pero los resultados se fueron dando. Sí, primero, antes que nada, queremos que salude a Mora, que es representación de la escuelita, del Atlético, que vino a hacer presencia también. Muy bien. Hola, Mora. Hola, Mora. Buenas noches. Ahí está. Bien. Sí, en cuanto a nuestro trabajo, el objetivo principal era establecer un sistema de juego nuevo, porque nosotras éramos nuevas y las chicas no nos conocían, entonces nuestra forma de juego la quisimos imponer, o sea, trabajarla bien y a medida que pasó el tiempo ahora ya podemos decir que juegan las chicas como nosotras queríamos que jueguen. Y sí, los resultados están acompañando, por suerte, porque generalmente en un proceso nuevo el resultado es más difícil de que acompañe, pero bueno, gracias a Dios nos va bien con ese tema. Bien. Los resultados van y vienen, pero lo principal es ir formando buenas personas, diríamos, antes que mejores jugadoras, ¿no? Sí, por supuesto. Más que nada con estas niñas que nos acompañan, eso es lo principal del deporte. Un ratito nomás que estuvieron acá, debe ser complicado tenerlas todas en la cancha también, ¿no? No, son buenas. No, se portan muy bien. Mirá cómo se portan, están bárbaras. Sabrina, bueno, vos fuiste jugadora del Atlético. No, del Atlético no, fuimos las dos jugadoras de acá, de Comapolita. Ah, las dos jugadoras de Comapolita, bueno, ahí un capo como Miguel Lotero han aprendido algo y ahora lo están volcando allí en el Atlético, ¿no? Exactamente. Así que está bueno. Sí, está buenísimo, una experiencia que la verdad que nos gusta las dos y, o sea, es ver el hockey de otro lado y está muy bueno. Está bárbaro. Bueno, vos tenías muchas ganas de hablar, ahí tenés el micrófono, ¿cómo te llamás? A ver. Yo me llamo Oriana. Oriana, ¿y el apellido? Buzzi. Muy bien. ¿En qué puesto jugás o qué camiseta usás? Yo soy del puesto delantera y a veces uso la camiseta del 10 o el 24. El 10 o el 24, bárbaro. ¿Y por qué cambiás de camiseta a veces? En Pechero uso el 10 y en los partidos el 24. Muy bien, está excelente. El 10 es fijo de ella. Nadie se lo puede sacar. ¿Y qué categoría sos? Yo sub-10. Sub-10, muy bien. ¿Alguna otra? Una por acá que quería hablar, pero alguna que tengas cerca ahí que quiera hablar también. Ahí está, ahí está. Ahí está, ahí está. Vale, ¿nombre o apellido? Magalipi Api. Dale, fuerte, ¿eh? Magalipi Api. Bueno, yo he escuchado que varias veces ha dicho goles. Sí. ¿Y qué jugás, delantera? Sí, delantera. Muy bien. ¿Qué categoría? ¿Qué categoría? Sub-12. Sub-12, claro, un poquito más grande. ¿Otra que quiera hablar por ahí? ¿No? Acá, acá. ¿Mora? Acá, a ver. ¿Mora no? Bueno, a ver. ¿Cómo te va? Buenas noches. Buenas noches. ¿Nombre? Fuerte, fuerte. Flor. ¿Y el apellido? Morel del Aigue. Bien. También hemos escuchado que ha hecho goles. ¿Qué jugás, delantera? Yo jugué nueve, sí. ¿Sub-12 también? Sub-12. Bien. ¿Y el equipo qué tal? Bárbaro. Las profes no escuchan nada, son muy exigentes, son rompes. No, ellas nos enseñan un montón. ¿Sí? Yo aprendo muchísimo con ellas. Muy bien, está bárbaro. Y para ir a jugar hay que tratar de aprender. Sí, obvio. Para el día de mañana ser una buena jugadora. Y más defendiendo los colores que ustedes quieren. Bien, bien. Hinchas del Atlético de hace mucho tiempo. Sí. Muy bien. Sí, dijo una por ahí, mirá vos. Y con solamente 10, 12 años, ¿no? Bueno, ¿y por qué te decidiste a jugar al hockey? Porque es mi pasión y a mí me gusta. Bien. ¿Te gusta ver los partidos de las leonas y todo eso? Bueno, hoy estaban justo televisando... Los leones. Los leones, sí, bueno, le ganaron a Perú, pobre Perú, ¿no? Muy débil el rival en comparación de los chicos argentinos. Pero bueno, teniendo en cuenta de estas dos Olimpíadas que están haciendo en Perú. ¿Vos? A ver. ¿No? No, nada. Uy, las chicas atrás, nada. Ninguna. La grande, dale, cata. Cata, sí, cata. Cata, cata. Bueno, ¿qué días le entrenan? A ver, cualquiera de las dos profes. Lunes, miércoles y viernes. Ahora hasta fines de agosto cambiamos el horario por el tema de invierno. Con las nenas hacemos de 6 y media a 7 y media. Y terminamos con las nenas y ya arrancamos con primera hasta las 9 de la noche. Bien. Teníamos un montón de fotos que nos enviaron, pero qué más lindo ver las chicas acá, ¿no? Así que la foto la dejamos para otro día. Le tomamos las caritas a todas acá. Las que quieran hablar, las que no quieren hablar. Para algo vinieron, así que, bueno, tienen que conversar. Conversar un poco, ¿no? Acá. Pero igual, en casa, en San Jerónimo la están viendo. Y los papás y mamás que vinieron acá, que la están acompañando también. Vos dirás, Jaquelina, ¿qué es lo que en estos momentos, cómo están? Sub 10, Sub 12, en las distintas, en la tabla de posiciones. Ellas no juegan con sistema de puntuación. Juegan solamente cuando coincidimos con los otros clubes. Como escuelito también. Claro, como tipo de encuentro, modalidad de encuentro. Muy bien, todos los... Ellas cuentan los goles y los partidos ganados, los perdidos los llevan ahí. Hasta la fecha anterior eran invictas. El otro día a Sub 10 le tocó un pequeño tropezón, pero no fue caída. Hay que seguir trabajando. Seguro, hay que mejorar. Hacen mucho caso y están aprendiendo muchísimo y eso es lo importante, el juego en equipo. El concepto de jugar en equipo lo están trabajando muy bien. Bueno, por lo que vemos, es un grupo nutrido. ¿Tienen la posibilidad de armar las dos divisiones o alguna de las chicas juega, por ejemplo, en Sub 10 juega en Sub 12 también? No, se da la posibilidad, gracias a Dios, de que sí podemos armar las dos categorías. Pero, o sea, también es por el tema de que los otros equipos por ahí no son tampoco tan numerosos. Entonces, como que nos vamos amoldando a eso. Bien, ahí estamos viendo la foto. Le agradecemos al Prezi, ¿no? Que nos envió toda esta información. Lo estamos corriendo desde ayer, pobre, para poder entablar una conversación, para tenerles a ustedes aquí. Pero bueno, se ha aportado de 10 y aquí estamos, charlando bárbaro, ¿no? Pero bueno, y aparte, las otras categorías que presentan, ¿cuáles son? La primera división. Y esas mismas, las que nombramos. Y justo ahí, viendo la foto, hay algunas chicas de Sub 10, Sub 12 que se han ido. Y bueno, de cara a lo que viene, al próximo año, necesitaríamos que vuelvan y que se vayan sumando más chicas al deporte para poder garantizar la continuidad del deporte, claramente, porque de Sub 12 a Primera hay una gran brecha. Y si no conseguimos las categorías, es medio... Sí, sí, complicado para poder pasar. Sí, claro, sí, sí, sí. Entonces, estaría bueno que si alguna chica que le interese, que le guste el deporte, esté interesada, se puede acercar al club, o llamar por teléfono, o hacernos saber de alguna forma por redes sociales, entonces, de charlar. Sí, sí, hay una página que dice Hockey Atlético San Jerónimo también, donde inclusive... Está en Instagram también. ...difunden los resultados y todo. Ah, también está en la página en Instagram. Mirá vos. ¿Y en Instagram cómo es? Hockey... Caz. Caz. Sí, las siglas de club, hockey. Muy bien. Sí, lo manejan las chicas de Primera y lo tienen bien actualizado. Está bárbaro, ahí está toda la info. Sí, sí, sí. Está bárbaro. Bueno, ¿vos querías seguir hablando? ¿No? No queríamos... Ah, querías tener micrófono nada más. ¿Quieren contar lo de los fideos? Ah, ¿qué hay? ¿Qué hay? A ver, cuente, cuente. Estamos haciendo rifa de fideos, una venta. Bien, ¿para cuándo? Eh, para el sábado 10. Bien. Este próximo sábado ya. ¿Hasta cuándo hay tiempo de... Vos le tirás la data mejor. ¿Hasta cuándo hay tiempo de encargarlos? Y hasta el jueves, viernes. Hasta el jueves, viernes y... Bien. ¿Y el valor? Es el eco, es el eco nada más. ¿El valor? 60 pesos en medio kilo. Cualquiera que quiera colaborar con las chicas del Atlético, nada más que llegarse hasta el club o a hablar con cualquiera de las chicas, ¿no? Sí, sí. Encargárselo, a ver cuántos kilos de fideos quiere cada uno. Cualquier cosa guarden en el freezer. 60 pesos, ¿a dónde van a conseguir un fideo fresco a 60 pesos el kilo? Así que, en ningún lado. El sábado de tu cumpleaños. Mirá vos, ¿vos comés fideos a tu casa? Y no, ¿no? ¿No? Ah, bueno. ¿Y el domingo juegan? No. No. Próximamente el 25, capaz. Muy bien. ¿Y saben más o menos con quién? Sí, ya está el Fictu. El 25 nos toca con Totora Juniors. Con Totora Juniors. ¿De visitante? De visitante. Pero muy probablemente hagamos algo antes. Uy, se escuchó por acá atrás. Totora Juniors, un cuadro fuerte, que tiene muchos años también de hockey, en diferentes ligas. Ahora está en la liga que están ustedes, que es la liga independiente del oeste. El liga intersonal. Intersonal. Bien. Así que, bueno, si dijeron U, quiere decir que hay que practicar mejor, entrenarse mejor para ir a ganarles. Sí. Son una equipa fuerte. Ah, barro, barro, bien. ¿Y cómo se utiliza, por ejemplo, el hockey a esta altura de las chicas? No hay muchos roces, no hay... Es decir, es más divertimento, ¿no? Sí, es más diversión que otra cosa. Pero bueno, también es la época en la que ella toma mucho, aprende mucho, entonces es cuando más hincapié tenemos que hacer en todo lo que se le enseña. Está bárbaro. Pero sí, más allá de eso, sí, es más diversión y es meter goles y a ver quién mete más goles. Pero sin competencia entre ellas. Sí, sí, sí. Lógicamente, siempre vos del equipo. Totalmente. Bárbara. Aparte de ustedes dos, por ejemplo, son muy jóvenes y tienen que tener en cuenta una cosa, porque en este momento no se dan cuenta, pero están trabajando con mucho material humano que el día de mañana se van a acordar las chicas, quiénes fueron las profes, qué es lo que me enseñaron, hasta dónde llegué, qué me dieron. Porque ustedes en este momento están haciendo un trabajo muy bueno. Bueno, una educación para tratar de mantener a las chicas en el deporte y máximo hoy, bueno, en San Jerónimo no tanto, pero con todos los problemas que hay en la calle, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, mantenerlas entretenidas, fuera de la compu, fuera de celu, fuera de la tablet, por lo que veo, los ojitos brillan. Brillan. Pero bueno, están entretenidas con un deporte, ¿no? Sí, ellas son el semillero, el famoso semillero, entonces hay que apostarles, porque de ustedes depende el futuro del hockey. Y es importante por ahí. Y depende el futuro del atlético también. Sí, también. Es muy importante también el apoyo de los padres, que eso siempre lo agradecemos, que las llevan a todos lados que vamos. Si no pueden padres, siempre se acomodan para que otros las puedan llevar. Y la verdad que eso también es como para ellas, un incentivo, y para nosotras saber que estamos haciendo las cosas bien. Está bárbaro. Y aparte, es un respaldo para ustedes. Sí, totalmente. Llegar para entrenar y que haya siempre alguien que le alcanza los materiales y todo, ¿no? Pero bueno, gracias a Dios tienen todo el material para entrenar, tienen los buzos de arquera que son muy caros para una competencia donde hay que cuidarla mucho, que es la que más puede llegar a golpearse. Y por ahí, quizás a una edad así temprana, agarrar miedo, ¿no? Sí, sí. Sí, ellas en estas categorías todavía no juegan con arquera recién en la próxima, pero sí también están guardaditos ahí el equipo para la futura arquera. Aparte, ellos están viendo también las competencias de las más grandes y van aprendiendo todos los movimientos, la forma de llevar el palo, de llevar la bocha, de trasladarlo y de forma de jugar que ustedes le quieren imponer, ¿no? Sí, sí, siempre están ahí presentes en los partidos, van a hacer el aguante, se quedan después del suyo, así que siempre tienen esa imagen. Y hay un tercer tiempo también a veces para charlar, para conversar qué pasó, qué errores. ¿Quién cuenta? A ver. ¿Quién cuenta? A ver. ¿Algún reto? ¿No? ¿Puede parte? ¿No? No, nadie. No, a los de ellas por ahí generalmente son para compartir entre ellas, las más grandes. Errores y los que pasó en el partido, por ejemplo. Las más grandes, sí, por ahí más charla técnica. Claro, además con ellas jugamos previo al partido de primera, entonces terminamos el partido de las chiquitas y enseguida tenemos que ir con las grandes. Entonces mucho tiempo en el medio no hay, pero después tenemos tiempo en la práctica, en la semana y charlamos cosas del partido y se van dando cuenta de dónde estuvieron un poco más debiluchas. Bien, y el tema de primera división es diferentes edades, ¿no? Sí, ella es la más chica, Romy. Bien, sub-18. Sub-18, desde 18 hacia arriba. La más grande es 28. 28 años, sí. Así que bueno. Es un plantel joven. Sí, sí, seguro. Y aparte están bien compuestas también. Sí, sí. Porque siempre están ahí en competencias. El otro día creo que perdieron contra Carcaraña. Carcaraña es un equipo fuerte también, ¿no? Es fuerte, sí, sí. De la zona, es uno de los más fuertes también en primera división. Sí, sí, sí. Pero bueno, eso todo suma. No, obvio, siempre lo tomamos como un aprendizaje. O sea, es como que de los errores vamos aprendiendo y nos hacemos más fuertes. Así que... Bien. Recordamos entonces que el que quiera comprar fideos es un kilo, 60 pesos. No, al medio, al medio kilo, al medio kilo. Al medio kilo, 60 pesos. Hasta el jueves lo pueden encargar a cualquiera de las chicas, cualquiera de las profes, a cualquier papá o mamá que esté colaborando. Exactamente, o las chicas de las marantes también están. En la subcomisión de la atlética. Suele pedirlo por las redes. Ahí está. Todo ahí, todo va a encontrar la información. Y bueno, y desearle lo mejor para esto que se viene, ¿no? Sí. La segunda parte de este torneo. Y bueno, la primera división que está ahí bien acomodadita también. Sí, sí, sí. Como para seguir peleando, para no bajar los brazos por nada. No, para nada. Es lo último. Bien. ¿Alguna más que quiera conversar algo? Si no, vos otra vez. Dale, ahí está el micrófono. Porque habían preguntado si habíamos hecho errores a veces. Pero a veces en algunos partidos, en algunas prácticas, hacemos una ronda y hablamos de los errores que tuvimos y eso, y lo que tenemos que hacer y corregir. Muy bien. ¿A quién le dedicamos? Bueno, a ver, dale. ¿O a quién le quieren dedicar un saludo? A la gente de Taza Jerónimo que está mirando. Yo le quiero mandar un saludo a mi papá, a mi mamá y a mi hermano. Bien. A toda mi familia. Muy bien. Y yo casi siempre, cuando hago doles, le dedico también a mi papá, a mi mamá y a mi abuela. Y son los que te acompañan siempre. Sí. Está bárbaro, entonces. Hay que dedicárselo a ellos. ¿Vos? Yo... Hay que llevarle... Que se lleve el micrófono de regalo. Le subo en línea. Dale, a ver. Yo le voy a mandar un saludo a mis papás y a mi mamá y a mi hermana que me van a estar viendo. Y a los goles se los dedico a todo hockey y a mi familia. Buenísimo. Bárbaro. ¿Quién, mamía? ¿Alguien más? ¿No? ¿Vos? ¿No? Bueno. ¿Listo? Yo le tengo que mandar un saludo a mi hija, Emma, que me está mirando. Ah, qué bueno. Así que un saludito para vos. Está bueno. Está buenísimo. ¿Sabri? A mi familia y agradecerles a todas ellas. Que hoy quisieron venir todas. Dijeron sí, vamos. Sí, sí. Dijeron vamos y acá están, ¿no? Han invadido los estudios. ¿Vos nada más? ¿No? Listo. Nada más. Bueno. Un saludo a tu mamá, que te estás mirando desde ahí afuera. ¿Sí? Ah, pero está ahí afuera. O sea, la saludaste porque te trajo. Ahí está, la estás saludando. Del otro lado del vidrio. Bueno, chicas, muchas gracias por haber venido. A los papás y a la mamá, gracias por haber traído a las chicas. Y a ustedes, bueno, a seguir trabajando. A seguir trabajando, sí. En este primer emprendimiento que para ustedes es muy bueno. Sí, sí. Y, bueno, tiene un futuro grande por delante porque son muy jóvenes. Bueno. Así que hay que darle por adelante. Bueno, muchas gracias. Gracias por haber venido, ¿eh? No, gracias. Y, bueno, gracias al presidente también que nos bancó en el WhatsApp para darnos un poquito de corte para que ustedes puedan venir. Sí. Perfecto.